Hola amigos, somos la gran banda internacional Murmucano Mascayo para confirmar nuestra presencia este 2 de diciembre para celebrar los 50 años del señor Teófanes Mancía Ucapiña Esta fiesta se llevará a cabo en Macobamba Huancabalica Esta invitación llega de parte de su esposa Victoria e hijos ¡Ahí nos vemos! ¡Felices 50 años! Teófanes Mancía Ucapiña Hoy es un día muy especial para ti ¡Cincuentón! No por los años, sino por lo único y especial que haces para nosotros Son 50 años y radiando felicidad Espero que sigas con nosotros llenándonos de paz y alegría Te digan lo que te digan Estás en la flor de la vida Continúa mostrando al mundo tu hermosa sonrisa y manteniendo tu energía Para ti, el medio siglo de la vida ya está aquí Imagino que debes sentir una gran alegría Llegar a los 50 años es algo que no se vive todos los días No cambies nada de lo que has hecho hasta ahora Pues sea lo que sea ha hecho que te mantuvieras en plena forma Algunas personas te dirán que la mitad de su vida se ha ido Pero te contaré que es una nueva mitad Tu vida acaba de empezar Así que olvídate de los pesimistas y a divertirse ¡Feliz cumpleaños! Número 50 Teófanes Mansilla Aujapiña El universo El universo te ha concedido un año más de vida a tu cuerpo para que llegues a los 50 Disfruta este año y los que vendrán te lo mereces por tan genial Recibe este año para que lo cargues de más experiencias Espero que estés dispuesto a darnos más consejos que nos enorgullezcan ¡Feliz cumpleaños! Teófanes Mansilla Aujapiña Te desean tus hijos Raúl Alex y Jorge Mansilla Pérez y tu linda esposa Victoria Pérez Zambrano Producciones AMBAPE Te desea muchos años más de vida Este acto fue amenizado por la gran banda monumental Juan Cayo Producciones AMBAPE Siempre en tu corazón Realizamos proyectos audiovisuales Responsabilidad y Garandía Videos en 4K Producciones AMBAPE ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.